Bienvenidos Saiyans al canal a un nuevo vídeo rapidito de Dragon Ball Xenoverse 2 Acabamos de subir la nueva transformación y os voy a sacar un tutorial de muy poquito tiempo Un poquito más extenso sobre cómo conseguir la transformación Bueno pues Super Saiyan Blue Evolution que es la que estáis viendo aquí ahora mismo ¿Quieres saber cómo se consigue? Es totalmente gratuita Es de la actualización previa al DLC 9 Y chicos para mí es un placer estar aquí, estar con todos ustedes Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos antes de comenzar con el vídeo me gustaría que le dieseis un buen like A lo que viene siendo el vídeo porque creo que se lo merece Y esta noche, bueno estaréis viendo este vídeo pero habrá salido el DLC 9 Así que vamos a subir un vídeo de inicio ¿Vale? En el cual vamos a enseñar todo el contenido del DLC 9 Y poquito a poco ya para mañana subiremos los nuevos personajes, los probaremos, haremos una review de los tres personajes E iremos haciendo misiones secundarias Tengo muchos vídeos preparados como las diferencias del Super Saiyan Blue y el Super Saiyan Blue Evolution Pero hoy en este vídeo voy a enseñaros cómo conseguir la habilidad Es totalmente gratuita, lo único que tenéis que tener es el Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Requisitos para subir de nivel Bien, para conseguir el Super Saiyan Blue Evolution Primero tendréis que haber conseguido el Super Saiyan Blue Que también es gratuito ¿Cómo se consigue? Muy sencillo Tenemos que seleccionar a Wish como maestro Wish, yo ahora mismo lo tengo seleccionado como maestro Wish os aparece aquí ¿Vale? Eh, tenéis que conseguir el Super Saiyan Blue ¿Vale? Y el Super Saiyan Blue se consigue también con Wish Vamos por el principio Para el Super Saiyan Blue necesitamos nivel 90-95 El nivel sale arriba a la derecha, justo delante de mi webcam 90-95 Y tener la amistad completa con Wish La amistad se mira en datos de juego Vamos moviendo Perfecto Y veis que tenemos a Wish ahí abajo Veis que pone, eh, donde pone Wish Eh, a la derecha pone Max Eso es la barra de la amistad ¿Cómo se sube la amistad? Pues muy sencillo Cogéis a Wish Lo, le decís que sea vuestro maestro ¿Vale? Y os vais a hacer misiones secundarias Y a los dos compañeros Que tenéis que seleccionar para hacer las misiones secundarias Eh, vais siempre con Wish Siempre con Wish Os irá subiendo la barrita Y cuando la tengáis a tope Os dará el Super Saiyan Blue Si sois nivel 90-95 ¿Cómo se desbloquea el nivel? Mark, es que es un nivel 80 y no me deja avanzar Sencillo Cuando seas nivel 80 y no te deje avanzar Tienes que ir a hacer las misiones del Anciano Gurú Este que está aquí Cuando hagas una tanda de misiones del Anciano Gurú Este Que está aquí Te desbloqueará el potencial Y podrás ir subiendo de nivel Poquito a poco ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tienes el Super Saiyan Blue? ¿Y eres nivel 95? Pues nada Como tienes la amistad a tope con Wish Vuelves a hablar con él Y en vez del Super Saiyan Blue Te dará el Super Saiyan Blue Evolution Todo se consigue con Wish Lo único que necesitáis es la amistad al máximo Y para ello Repito Seleccionar como maestro Teniendo nivel 95 Para asegurarnos Seleccionar como maestro ¿Vale? Y una vez seleccionado como maestro A hacer misiones Con Wish Y vais mirando en datos de juego Poquito a poco Que veáis que la barra de amistad Os vaya subiendo Cuando la tengáis al máximo Volvéis a Wish Y os dará el Super Saiyan Blue Siempre y cuando Estéis al 95 Y el Super Saiyan Blue Evolution Y una vez lo tengáis Pues ya Es ir a habilidades Y obviamente Equiparlo Es muy muy sencillo O sea es decir No tiene mucha complicación Pero os hago el tutorial Ya sé que he subido el vídeo De la transformación Y os he enseñado Como hacerlo Pero os hago expresamente Un tutorial Para que en el canal La gente nueva Y la gente que tenga O quiera la transformación Que diga ¿Dónde voy? Pues bueno Como en el vídeo anterior Podéis encontrar un título Como nueva transformación Pues aquí os pongo el vídeo Con un título Del tutorial Como desbloquear La nueva transformación De Dragon Ball Xenoverse 2 Y luego ya es Probarla y demás Chicos Este vídeo es muy cortito Es para que Para que sepáis Y toda la gente Que no sepa cómo conseguirla Consiga la transformación Ya sabéis que es brutal Que consume aquí Pero eso ya lo veremos En otro vídeo Porque el siguiente vídeo Aparte del DLC Programado para mañana O para cuando pueda Será Super Saiyan Blue Versus Super Saiyan Blue Evolution ¿Cuál es la mejor transformación? ¿Vale? En mi opinión Así que chicos Os dejo Que me voy a poner ya A grabar el DLC Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Como no Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao